River, Boca, River, Boca, ole, ole, ole. Fuerte. ¿De quién sos? Porque. Y ahora aplaudiendo Los hinchas del primer aplaudiendo Los hinchas del primer aplaudiendo Rechada y serva, brama, aplaudiendo Todos son palmas, fuertes, palmas Todos son hierbas, fuertes Todos Vas Y ahora presto ¿Dónde está el hinchillo de las enamoradas? Todas la balanza chuflando Abaudiendo Todos Vas Que las palmas se escuchen Más Que fuertes Todos Más 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 Cándal Invención Hay que buscar Más 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 Eso es, la verdad y las palmas arriba Hay que buscar un poco de la gente Te hace reír para olvidar Alájeme, que este cambio Por otro amor Ahora sí, mejor Nada más igual Blanca, vuelve Volve otra vez Como salta todo, puteando con la burra del frío Las palmas arriba en todo el mundo Y eso es, la verdad y las palmas arriba Una pregunta ¿Seguimos? ¿Nos vamos? ¿Están cansados? Entonces todo el mundo aplaudiendo más Aplaudiendo más Que las palmas escuchen Porque yo es el mismo Serba Brava Palmas arriba Sonando ya Las mujeres gritando ¡Mujeres gritando! ¡Mujeres gritando!